Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi gran sueño es viajar por el mundo, probar nuevas comidas, conocer nuevas culturas. También mucho lodo y, no sé, algo de aventura. Libardo Mayama, polvorero de tradición, hace presencia acá en el marco de las festividades de San Francisco de Asís. Entonces, iniciamos con una culebra. Por favor, los niños, a un lado. Estoy diciendo, cuidado con esa vaca, mírala, mírala, mírala. Esa vaca es loca. Cuidado. Cuidado con esa vaca. Cuidado. Ando buscando el maguare, ¿sabes qué es el maguareo? ¿Qué es el maguareo? ¿Qué pena amigo, es que ando buscando el maguare, ¿no lo distingues? Si hay música tocan en el maguare, lo que usted pida, lo que no pida, seguro es que es una emisora del maguare. El maguareo es un festival que se hace cada año aquí, de los mejores intérpretes que hay en la región. El maguareo según las leyendas es un pajarito, se le hace un honor y por lo tanto se hace el festival aquí cada cumpleaños de Puerto Asís. Buenas noches, ¿cómo están? Siempre hay un minuto antes de que se vayan para la tarima, es que ando averiguando y preguntando ¿qué es el maguareo? El maguareo es algo muy sagrado, el maguareo es algo muy ancestral y hoy en día le rinden muchos tributos a eso, pero realmente no conocen el significado profundo de lo que es ello, ¿sí? Yo les hablo con ustedes dentro de después de un momentico que ya nos toca con la niña, ¿sí? ¡Qué bueno! Es super chévere. ¡Que le guste! ¡Qué bueno, super chévere! ¡Que le guste! Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón y seguir creyendo que hay un Dios ¿Tú conoces acerca del Maguare? Yo solo sé que hay una radio allá en Boco ¿Qué es el Maguare? Me dices que participa de arte en Boco A ver, Maguare es como un programa para las canciones inéditas Sobre la región, sobre lo que más te gusta de ella Sobre por qué amas a tu región Tuve una oportunidad de querer concursar para ese programa Pero hubo la desgracia de que no pude Y como siempre debe haber un primer lugar Este se lo lleva la señorita Dagny Estefanía Jojibioi De la ciudad de Bocoa con la canción Brindis La verdad estamos como conociendo un poco más de la cultura de la región Y me dijeron que algo interesante y muy importante era el Maguare Y algunos me dicen que es una emisora de radio Otros que es un concurso Entonces estoy algo confundido Todo lo que te han dicho es el Maguare Ok Pero también el Maguare El Maguare Maguare es un instrumento de comunicación Que lo adoptaron algunas comunidades amazónicas Sobre todo los ubitotos Un instrumento musical que lo utilizan mucho También para Fuera de la comunicación Imagínate que a 30, 40 kilómetros Se alcanza a percibir Por eso decimos que es el celular O el telecom decían algunos De la selva Sí me gustaría poder, no sé, sopesar o ir comprendiendo A medida que sigo experimentando y viviendo Más a fondo las enseñanzas de cada una de las personas que conozca De aquí en adelante Bueno, ahora estamos probando una pataca hamburguesa Es como una mega hamburguesa vestida de patacón Yo me tocaré a comer como 20 mordiscos antes de llegar a la carne Si yo se llenaba primero antes de llegar a la carne Aquí no hay internet en Puerto Caicedo Al menos en el hotel Entonces Me comunicaba un par de días de nuevo Vamos a la casa del popular Negro Palmito en Puerto Caicedo Yo soy oriundo de Florida Valle Vine al Putumayo hace 51 años Yo era telegrafista en el Valle del Cauca Vine aquí al Putumayo Me gustó mucho la tierra, la tranquilidad Esto era un paraíso en ese entonces Escucho mucho decir del Maguare pero no lo conozco Me dicen que de pronto utilizaban la forma de un palo con revestimiento de caucho así nativo Y le daban unas bambas de los palos Entonces de allí dicen que salió el Maguare Yo soy digamos un empílico compositor y un medio aficionado a cantar Pues con una voz de tarro que me gasto pero bajo el intento Este es un CD de la recopilación que he hecho en años de mi música Tengo 10 temas aquí inéditos Y dos que son de derechos reservados de ator Porque no sé quiénes son los cantantes Oye los cantantes de los guacamayos Como van volando sobre el Putumayo Tu, tu mayo querido Tien, radiaspiraciones Don, de nacio este ritmo Que alegra corazones Tu, tu mayo querido Tien, radiaspiraciones Tien, radiaspiraciones Si, con mucho gusto Desde aquí en la comunidad de Jabildo de Sococha, Regulado de Yunguillo El tema se llama Hermano Somos Que en nuestro idioma quiere decir con mucho cariño. Pues aquí a nadie le importa mucho o poco los seguidores que tenga o lo que ella ha hecho. Alejado de todo lo que he construido como músico o como youtuber. Seguimos acá explorando y creciendo. De pronto un poco difícil y ardo, pero yo creo que uno no debe sacrificarse en la vida jamás, sino disfrutar cada momento y buscarle el lado positivo a las cosas. Gracias por ver el video. Es un instrumento, un tronco ahuecado. Para ahuecar ese tronco primero tienen que ir a cortarlo al monte. Hay una ceremonia muy bonita para los huitotos sobre todo. Se utilizan una canción, una danza para cualquier acontecimiento de la vida cotidiana. En esa oportunidad se van al monte cantando en una ceremonia, un desfile, luego llegan al espacio donde está el palo que va a servir de maguaré. Le ofrecen algunos alimentos, lo riegan alrededor de caguana, de maní, piña, y luego ya empiezan a cortarlo y allí sacan el maguaré macho y el maguaré hembra. Los huitotos son considerados los filósofos de la Amazonía, porque ellos manejan mucho la coca y al mambear la coca empiezan a fluir la palabra de tal manera que supongamos en una ceremonia de mambeo uno empieza a escucharlos a ellos y luego ya uno va intentando oír y se empieza a oír el origen de lo que es la maloca. Estoy disfrutando al máximo esta experiencia. Para mí es algo no nuevo, sino renovador, diferente a lo que he vivido yo qué sé, desde los 13 años hasta aquí. Lo que he visto y dónde estábamos y lo que hemos caminado, recorrido y comido es como lo que yo me imaginaba de niño. Y yo me imaginaba llegando a lugares así, conociendo a personas, conociendo sus historias. De aquí a mí, de esto es donde sacan el yajé. Nutriándome de su sabiduría. Lo oculto se concibe todavía como lo europeo, lo gringo, las comunidades amazónicas con su cultura. Todavía se tilda de hechiceros, de brujos, de un pseudo conocimiento que no tiene de pronto un asidero científico. Uno queda impresionado es la defensa, la protección, el amor por la naturaleza. Lo primitivo, todo era, tenía su ánima y el respeto al ánima de mi arbolito, al ánima de mi animal. No sé en qué momento el ser humano dejó de creer en que los arbolitos tienen ánima y podemos conversar con ellos y ellos nos emiten tanta energía. Y el Maguare es un árbol que está ahí, ¿no? Que está ahí, su espíritu de árbol está ahí intentando hacer un bien a la comunidad para servir de medio de comunicación. Cuando yo consigo este sitio tan bonito, ya este árbol estaba produciendo la castaña. Es un árbol símbolo, símbolo de acá, del lote que tenemos porque es el papá de todos y sobre todo que tiene esa característica, yo no sé si será mi subjetividad, mi locura, entre comillas, que yo lo abrazo y me siento bien y por eso invito a mis amigos que vienen por primera vez que lo abracen y que aspiren esa energía que él da. Le damos el abrazo entero, ¿no? para cogernos para cogernos las manos, ¿no? El abrazo entero, a ver si nos alcanzan los brazos. ¿Nos quedó faltando? ¿Ya? Ahí alcanzamos. Ahí alcanzamos. Y es un ejercicio muy chévere, lo he disfrutado mucho, de verdad, me siento como un niño chiquito en un super parque de miedo, oye. Vamos a cargar un maguares. Por ahora nos encontramos navegando en Tanoa por el rollo o por mayo. El día que van a tumbar el palo, la gente va preparada. No va así. Cada mujer, hombre, niño, canta. ¡Opa México! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! A ver, a más calmo y a más calmo. Dos y tres. Muy bien. Bueno, y en ese que un día yo estuve tocando, di como dos o tres golpes y vino el cacique y me dijo ¿y quién tocó un manguare? ¿y qué, por qué? Yo le dije, pues fue yo, pues yo como no sabía, le dije. Dijo, bueno, sí, usted no sabe nada. De aquí adelante no me vuelve a tocar nada. Cuando pasa algo, sí toca. Pero cuando yo ordeno decía el cacique, pero fuera de eso nadie tocaba. Yo medio aprendí a tocar manguare abajo en San José del Encanto. Medio yo tocaba así cuando hacía baile. Cuando yo hacía baile, yo así me metía. Yo era ya grande por el de diez años ya. Pero yo ahí fue que voy aprendiendo, voy aprendiendo. Yo ya tocaba manguare, pero el día de baile ya. Bueno, acabamos de llegar aquí al lugar donde vamos a cerrar el capítulo del maguare. De verdad es como me lo imaginaba. Como esos bosques o esa selva. Así súper verde, espesa, una casa allá al fondo. Les intentaré mostrar lo máximo posible. Vamos a cargar el maguare, macho. Vamos a cargar el maguare, macho. Ya cuando se termina de quemar por dentro, ya lo raja. Que tiene eso así por aquí. Lo raja. Más o menos. Y esto ahora tengo que pedir permiso a don don Jesuaria. En mi dialeto. Bueno. Cada comunión y yo ya, diez jugadores, es familia. Diez jugadores, nosotros decimos jugadores, pero es maguare. Vamos a comenzar a tocar. A veces toca cuando muere alguien por ahí, una persona, entonces ahí avisa, entonces toca ya, toca y toca, ellos ponen cuidado si esta polla lejos, oiga, se murió alguien. Si van a las 5 de la mañana, si suena un manguare, oiga, va a haber pesca, porque vamos a barbaquear un caño. Ahí también tiene su modo también de tocar. Que ella toca, dice, o mima dulce, tiene sonido, tiene por golpes, o mima dulce quiere decir que vamos a matar a ese cheo, cheo nosotros decimos o mima, ya. Cuando va a hacer baile, a las 4 de la mañana, ella casi que avisa, y dice, oiga, va a haber baile. Para baile, dice, ta-gu-su-ta-ta, 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 ta-gu-su-ta-ta-ta-du. Por lo general, fuera de ser mensajes chamánicos, mensajes de carácter religioso, mensajes de carácter político, la fiesta de la cosecha, también mensajes de la muerte de algún taita o algún habitante de la comunidad. Entonces, esos son los mensajes, sobre todo, que utilizan para llamar y concentrar a la población. Ahora sí, ya hay muy poco que hay por ahí, como esa cultura ya está acabando, es una cultura, es que, ahora ya no, y vuelvo, le digo, ahora todos son blancos, ya no, hay muchos, muchos jóvenes que ya no quieren saber nada, nada de eso no quieren saber. No. 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.